Por aquí no ha cambiado, ese fue el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña, borraste mi... Tengo que darle a la caña, ella la mente me daña Linda que bien te ves, según la red me olvidaste Pero ese cuento que te lo creé, solo mi número uno Pa' que me quieres mentir, yo tampoco te he olvidado Desde aquella noche que te fuese a Madrid Hasta mi vieja te exhaló, que ahora en esta guerra no ganan Y si me preguntan, nadie tiene culpa, a veces los problemas a vos no se les gustan No te caes a hablar, por favor no me interrumpas Si te dices algo mal, entonces discúlpame La gente te lo va, actúa bien Como dice José Luis, cátalo conmigo, que se sienta Ay que rico Pa' que Los amo México Los extrañé muchísimo, Dios los bendiga Gracias mi gente Lucas en los días, la primera vez aquí en México y en Monterrey Gracias a ustedes Soy lo que soy hoy en día Muchas gracias, bendiciones Agua de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va Pa' que yo vea Como te vale bien, pero te haces mal Agua de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te vale bien, pero te haces mal Oye, porque el amor no se compre Me enseña a todos tus seguidores De los demonios ahora son mejores Que cuando te llame me ignore Quiero porque en mi ya no hagan más amores Que yo, mi amor Los abuelos Saludos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.